Música Yo no sé por qué esa rola le gusta un chico también a Jairo, yo no sé por qué Una rola que se la va a dedicar a sus dos amores, aquellos dos amores ¡Ah! Que sin ellos simplemente no pueden vivir ¡Vámonos a velas para todos los infiernes que tienen de las dos chamacas! ¡Ahí va! Una rola para los monjeriegos así como el Jairo Chega ¡Súbale! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ajá! 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 ¡Aj Simón ese Apoyando el perdón De la sembrina Gracias De puro pinche corazón Tuve la raza loca Saigüe Fatima La raza para la licenciada En si se la sabe Simón Simón el artista Te dedicaría a una canción Pero como no lo soy Ese beso Que me salió Aquí de lo que tú De mi corazón Saigüe Para amarse porque te amo Lo dice que quiere Tú lo quita Ese califaz Hasta San Juanito Respeten La raza loca San huevo Respeten Y ahora como salió De la licenciación Que me salió De la licenciada Y ahora como salió San Juanito San Juanito Viene con la voz De huevo César ¿Cuál es esa? Se ha cambiado Mi sentido De razón La música La música tiene ritmo El sabor El sabor Es amigacito La guitarra Es loca 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 La mejor De lo mejor Dímelo bonito Con el huevo Con el huevo El nombre Chaco Hay que tener Misorio Misorio Para el pánico El cuchillo El bajo El ángel Y el currín Siempre apoyando El amor De la licenciada Chacha Ay, wey Wey, 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 wey Haciendo Es que ya No sé si no Si no No sé 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 si no Súbele Lo nuevo de lo nuevo Para la famosa Dulce Aguilar A sacisco Ay, magasita No jale su respete Miñita 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 Respeta Miñita ¿Se acuerda? ¿Que te llegó quién? Venga que brinca Vota que bota Llegó la Llegó publicidad El centoro Y toda su marxista Valdota Sí Los refuerzos Cafeteros Record Para Dillermas Sí Roquerito Milito Con San Carlos Reño ¿Y con quién? Por eso Me gusta Fantasía La ¿Qué hacer si las dos Me gusta Me encanta Me fascina Mamacita Fátima Danzo Fantasía La Vida Póngale Sobre Niñitos Respeten Llegó En el cielo Manda Dios En la iglesia Manda El Padre Los cafeteros Porque son A tu madre Sabemos Lo dice El servidor Récord Y su niña El higuita Morro 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 Fatima Tancho Perro Otro Fantasía Fantasía Blanco Sorrido Fantasía Blanco Es un Ojalá Es un Respeten Tancho Para todos Mis Eijeados Los cafeteros Los cafeteros Y los Los Respeten Lito Sacuér Todos los Malditos Cafeteros Reincorzaban El cielo Pide Visa El Peso Libertad Y tú eres mi mayor felicidad, porque te amo, te amo, te amo. Hoy lo dice el famoso Chuyas a Guerrero, hoy mañana siempre falta ser latina gracia. Fantasía latina, sonido, vacía latina, respete, dignito. ¿Se acuerdan? Me escala, guardé de malditos para meter los récords presentes, con el procesador publicitario. ¡Búngales amor! ¿Se acuerdan? Díganme desesperado, no me siento. ¿Se acuerdan? Para que ganen de quién. Díganme a ser, qué maestro, 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 qué maestro. ¡Cachos! Un escuego de la mamá, 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 la mamá. ¡Ajá! ¡Qué cosa! Es un dilema complicado. Eso es un dilema, mamacita. Es decir, si las dos a mí, a las dos las quiero, las amo, chicas. El único miedo es quedarme como el perro de las dos sordas. A mí me gusta, eso es un dilema. ¡Lo dice el Jairo, chicas! De las dos, estoy acá. ¡Corre, que corre, que corre, esa doña es solo si seremos la gran grasota. ¡Alóngase! Me desesperado, aunque los demás les duela. ¡Ay, güey! ¿Para quién, licenciado? Corres por nadie, dando pie por los que faltaron siempre. Corres por nadie, con tres포chos, ¡mero de esa madre! ¡Que se escuchen perros y esas melito! Agua comunica, porche, por la pura, la pura leche. ¡Su respeto, niñito, licenciado! De los dos por el suelo Respetir Si las cosas a mi me gustan Toda la banda que se le respeta A los dos por el suelo Oye, ¿dónde puede ver una banda? Porque no la pude hacer Una banda para que la desaconse Duermo como una herida Era una banda disociada Pero bueno, si lo dice Para todos los altitos Se vamos a hacer Ese cachorro Para traerse Ese ganar el vivo niño Y toda la razón tan loca Zafanito de Gupa Se va